Bueno, ya que estamos en verano voy a seguir con mi camiseta veraniga en vez de traje y corbata. Admiro la carrera. A ver, a veces me explico y no se me entiende bien. Alguien ya me criticó la bañeza el otro día y, ojo, yo no voy a cambiar hoy de opinión como hace Pedro Sánchez, que he cambiado de opinión. Yo siempre digo lo mismo. Cuando lo de la casa de la bici que me pusieron a parir, yo siempre he pensado lo mismo y sigo pensando lo mismo sobre que circulen ciclistas por las carreteras convencionales es un peligro para los ciclistas de muerte, para los ciclistas. Pero también pensaba yo que era un peligro para los niños entrar a un bar donde los padres fumaban o los mayores fumaban. Bueno, afortunadamente se prohibió. Alguien tuvo las luces de prohibir fumar en los hospitales y luego en las cafeterías. Y varios restaurantes porque entraban niños y los niños respiraban todas las toxinas que tiene el humo. Bueno, a la DGT no se le ha ocurrido hacer nada para que los conductores no sigan atropellando ciclistas. Lo lógico es no mezclar dos vehículos de diferentes velocidades en una misma vía. Pero bueno, la lógica de la DGT, pues... Venga, voy a lo de Carrera que me enrollo. A ver, yo admiro a Javier Carrera Blas porque es una persona que me sorprendió. Yo creo que nadie se esperaba un personaje de tal talla política para la bañeza. O sea, yo pensaba que era, bueno, una persona normal. Yo le conocía. O sea, yo he estado en la piscina bañándome con él, en la piscina mediana, bueno, la grande, del vaso de la bañeza. Y antes de que fuera alcalde, o sea, y de hablar, o sea, un tío como persona amable, simpático, cercano, sigue siéndolo. El otro día, pues, le vi en la plaza mayor a una señora, le saludaba. Él iba hablando con el teléfono y dijo que no la podía atender. Pero, o sea, es una persona... Tiene muchos valores. O sea, una cosa es que tenga valores. Y otra, o sea, yo también admiro a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez Castejón, presidente o expresidente del gobierno, espero ya cuando se publique este vídeo, es admirable. O sea, un señor que le echaron del partido los varones del PSOE porque vieron que era lo que era, lo que es, lo que ha sido. Y los varones con muchas luces vieron, dije, a este tío hay que largarle del partido porque esto hunde el PSOE. Entonces le largaron. Pero es de admirar que un señor coja el coche, un Peugeot viejo que tenía, y se fuera de pueblo en pueblo, hablando con todos los ciudadanos, y conseguir salir elegido, o sea, salir elegido presidente del gobierno de España. O sea, esto es admirable. Es admirable que haya hecho esta gesta. Y luego lo que ha hecho en el gobierno, pues eso no es admirable, ¿no? Eso es criticarle. Pues yo con Javier Carrera de Blas, digo, es un tío joven, un candidato azaricano, siempre tiene una buena palabra, tiene un don, o sea, parece que ha nacido para la política. Javier es un tío con el que, dices, tiene las palabras justas, exactas, que yo siempre me confundo en mis discursos y luego la gente no me entiende, luego la gente se va, no, no, él sabe quedar bien con todo el mundo. Es que además puedes ir, yo he ido como guión de cabreo con él porque igual llevaba un año sin pagarme la propaganda de las elecciones y te daba, no, una palmadita en la espalda, unas buenas palabras y dices, joder, qué tío más majo. Te entiendo, perdona, le digo yo, perdona, le pides perdón porque no te haya pagado en un año y pico una factura. Es que no he tenido tiempo. Es un señor que te convence, oye, dices, joder, qué tío más majo. O sea, todo el mundo que habla con Javier Carrera de Blas piensa, qué tío más majo. Una cosa es que yo la admire como persona y que vea que tiene dotes de política, de políticos, o sea, para la política yo creo que está, porque se sentó en el sillón del ayuntamiento y ya verás, va a estar. Yo le auguro cuatro legislaturas. Lo dije ya en un editorial en el periódico hace varias semanas, que tenemos PP para muchos, muchos años en La Bañeza, porque di los motivos en el editorial, lo leí en el periódico. Pero una cosa es que yo admire a Javier Carrera de Blas como persona y otra que yo le hubiese elegido de alcalde. Por cierto, el que me criticó y se ha enfadado conmigo y demás, que pensaba que yo había votado al PSOE. No, no, a ver, yo he votado al PP. O sea, Javier Carrera es del PP, pero bueno, yo vivo en otro pueblo, ¿no? Yo vivo en Castro Calvón a 14 kilómetros de La Bañeza. Si yo voté al PP, ¿por qué? Porque el candidato en mi pueblo del PP era mejor que... tenía más valores o más integridad o más, yo qué sé, sentido común, de coro, de decencia, pues yo un montón de valores que el del PSOE, a mi modo de ver. O sea, no es que yo sea cerrado de y critique a... No, yo sé, yo a mi pueblo he criticado al PSOE y he votado al PP. Y en La Bañeza he elogiado al PSOE y he criticado al PP. Pero a ver, ¿por qué he criticado al PP? Joder, porque tengo 3.000 euros en facturas que no he cobrado del ayuntamiento, que presenté un monitorio. O sea, yo fui al juzgado a demandar al ayuntamiento que me debía 16 facturas. Que luego, después de esto de junio, 4 o así se me han pagado. O sea, y yo no es que tenga algo en contra de Javier Carrera de Blas. Es un tío majísimo. O sea, como persona, yo lo que critico es que, no sé, a mí me promete. O sea, te voy a tratar mejor o te voy a pagar. Eso lo solucionamos y yo no cobro. O sea, si tú me dices que me vas a pagar y luego no me pagas, tu palabra, pues no es lo... O sea, a mí esa gente que promete cosas y que luego no hace, porque mi palabra va a la misa. O sea, yo soy un hombre de palabra. Y además, siempre cumplo, en el momento. Y si te digo, te hago esto, te lo hago. Y si no, no te digo que te lo voy a hacer. Porque a mí la gente que me miente no me gusta. O sea, me hace desconfiar. No es que me caiga mal, pero creo que no son personas fiables para poner en... O sea, si una persona te dice una cosa y luego no hace la cosa que te dice, que te promete, que eso no quiere decir que sea mala persona. Es que no cumple la palabra. Eso no quiere decir que no sea... Como político es cojonudo. O sea, tú vas a ver un pleno del ayuntamiento y oyes al alcalde y dices, joder, que tío más. Nunca... Esto lo vamos a solucionar mañana. Esto me recuerda a Fernández Galvo. Siempre le llamaban a la radio. Estuve yo en la Bañeza Radio en aquel entonces. Que hay una faraón en mi calle. Oye, no se preocupe señora, mañana. Que hay no se queda un bache. No se preocupe, mañana. Luego que lo hiciera o no lo hiciera, ya no lo sé. Pero oye, que tiene un buen don. Buenos modales. Educación, cortesía, temple, voz moderada, talla de político. Que es lo que se le decía de Feijó en el debate de Andana 3. Pues tenía, joder, es que dices, joder, que persona más. Más. Es que es achuchable. Yo a Javier me lo encuentro por la Bañeza y le daría un abrazo. Es un osito de peluche grande. Luego, claro, si me dices que te voy a tratar a lo mejor y me tratas peor, pues no has cumplido tu palabra, Javi. Pero no es que te critiquen, no. Yo es que digo cosas que son así. O sea, evidencias que están apalpables. Como cuando dije que mi pueblo se había contratado a no sé qué persona. Se contrató. Luego me decían que eras falso de toda falsedad. Digo, no, no. Digo, te llevo 500, 1000 testigos. Bueno, somos 900 y poco habitantes. Pero te puedo llevar 900. Y todo el mundo, si dice la verdad, dice lo que digo yo. Bueno, pues no digo nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Javi es un hombre achuchable. Pero yo creo que de lo que dice a lo que hace, pues hay cosas que dice que las va a hacer y no las ha hecho, al menos hasta el momento. Que oye. Igual, con demora, cumple su palabra. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.